El envejecimiento arterial, también conocido como arteriosclerosis o endurecimiento de las arterias, es un proceso natural, que ocurre a medida que envejecemos y que afecta a los vasos sanguíneos en todo el cuerpo. A medida que envejecemos, las arterias pueden volverse más rígidas, estrechas y menos elásticas debido a diversos factores. Uno de los principales cambios que ocurren en el envejecimiento arterial es la acumulación de placa en las paredes de las arterias. La placa consiste en depósitos de colesterol, grasas, calcio y otros materiales que se acumulan con el tiempo. A medida que la placa se acumula, las arterias pueden volverse más estrechas, lo que dificulta el flujo sanguíneo adecuado. La rigidez arterial también es un componente del envejecimiento. A medida que las arterias pierden su elasticidad natural, se vuelven menos capaces de expandirse y contraerse de manera eficiente. Esto puede llevar a un aumento en la presión arterial y a una mayor carga de trabajo para el corazón. El envejecimiento arterial puede tener consecuencias graves para la salud. Puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad de las arterias coronarias, el infarto de miocardio, ataque al corazón y el accidente cerebrovascular. Puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la enfermedad de las arterias coronarias, el infarto de miocardio, ataque al corazón y el infarto de miocardio. Además, la disminución del flujo sanguíneo y la rigidez arterial pueden afectar la función de diversos órganos y tejidos en el cuerpo. Aunque el envejecimiento arterial es un proceso natural, ciertos factores de estilo de vida, como una mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo de tabaco y el estrés crónico, pueden acelerar este proceso. Mantener hábitos saludables, como llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, no fumar y controlar la presión arterial y el colesterol. La angioplastia es un procedimiento médico utilizado para tratar la obstrucción o estrechamiento de los vasos sanguíneos. Especialmente las arterias coronarias que suministran sangre al corazón. Es una forma de intervención percutánea, lo que significa que se realiza a través de la piel sin necesidad de una cirugía abierta. Durante una angioplastia, se inserta un catéter especializado en la arteria obstruida o estrechada. Este catéter tiene un pequeño globo en su extremo que se infla una vez que se posiciona en el área afectada del vaso sanguíneo. A medida que el globo se infla, comprime la placa de colesterol, el tejido fibroso u otras sustancias que obstruyen el flujo sanguíneo, expandiendo así la arteria y restaurando el flujo normal. En algunos casos, se puede utilizar un estent, que es un pequeño tubo de malla de metal, en combinación con la angioplastia. El estent se coloca en el vaso sanguíneo para mantenerlo abierto después de que se haya inflado el globo y retirado el catéter. El estent actúa como un andamio de soporte para mantener la arteria abierta y prevenir su estrechamiento. La angioplastia se utiliza comúnmente para tratar la enfermedad de las arterias coronarias, que es la principal causa de la angina de pecho y los ataques cardíacos. También se puede realizar en otros vasos sanguíneos del cuerpo, como las arterias periféricas que suministran sangre a las piernas. La angioplastia se utiliza en el vaso sanguíneo. Sin embargo, la idoneidad de la angioplastia dependerá de la ubicación y la gravedad de la obstrucción, así como de las características específicas de cada paciente. El rotablector coronario es un dispositivo médico utilizado en cardiología. para tratar la enfermedad de las arterias coronarias, específicamente en casos de obstrucciones severas causadas por la acumulación de placa ateroesclerótica. El rotablector es un sistema de aterectomía rotacional que utiliza una fresa especializada para eliminar la placa de las arterias coronarias y restaurar el flujo sanguíneo adecuado. El procedimiento con el rotablector involucra los siguientes pasos. 1. Acceso. Se inserta un catéter guía a través de una arteria periférica, generalmente la arteria femoral en la ingle, y se dirige hasta el sitio de la obstrucción en las arterias coronarias. 2. Avance del catéter. Se coloca un catéter con una punta en forma de fresa a través del catéter guía y se posiciona en la obstrucción. 3. Tenemos la aterectomía rotacional. Una vez que la punta del catéter está en la posición adecuada, la fresa del rotablector comienza a girar a alta velocidad. 4. Esta fresa, que tiene pequeños cuchillas en su superficie, gira para eliminar la placa ateroesclerótica de las paredes de la arteria. 5. Un siguiente paso. La aspiración. Durante el procedimiento se utiliza un sistema de aspiración para recoger los fragmentos de placa y restos de tejido que se han eliminado con la fresa. 6. Luego, la limpieza y restauración del flujo sanguíneo. 7. Después de eliminar la placa, se realiza un lavado con solución salina para limpiar la arteria y restaurar el flujo sanguíneo normal. 8. El uso del rotablector puede ser beneficioso en caso de obstrucciones calcificadas muy severas en las arterias coronarias, que no pueden tratarse de manera efectiva con angioplastía convencional o stent. 9. Sin embargo, el uso de este dispositivo requiere habilidades y experiencias especializadas debido a su naturaleza invasiva y precisa. 8. Ustedes nootón del flujo sanguíneo normal. 11. Elработич de los Speedáριos